Llega más a hablar con los otros que a hablar de los otros, y menos a visitar territorios de misiones que una anhelante provincia de su país ecuménico que lo acata como su jefe espiritual. Por reflexión también, y no por fatalismo de esa conciencia de los pueblos que es la historia, queremos integrarnos más en democracia con la comunidad denominada América Latina, el continente de la esperanza como lo ha llamado Susana Tirado, con un lenguaje igual y una misma misión del mundo, y donde estamos escogiendo nuestro destino entre opresión, justicia y libertad. Ese nuevo oleaje latinoamericano de democracia es conquista de la que estamos orgullosos, pero insatisfechos. Pues en esta arcadia teórica hemos entrado en la era del conocimiento y la técnica, por lo cual, agobiados por la deuda externa y la desesperanza, inmersos en una babel contradictoria muy cerca del dolor del mundo, con el humanismo de vuestro pensamiento, salen la tierra. Y en esa tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Señor Presidente de la República, distinguidos participantes de este encuentro, un saludo de ustedes representantes de los sectores dirigentes de Colombia, y agradezco vuestra presencia aquí para asistir a uno de mis primeros encuentros, en esta visita apostólica tan deseada a vuestra amada paz. Sin duda, que habéis reflexionado en ocasiones sobre esta llamada propética. ¿Conocéis, apreciados y vigentes, la realidad de nuestro mundo, más específicamente la de los países latinoamericanos? ¿Sois conscientes de que su marcha hacia el progreso suscita no pocos y grandes interrogantes en la encíclica de la moda? Una sociedad que lleve el sello de los valores cristianos como el más fuerte factor que elimine las barreras opuestas a la integración nacional y constituya el marco del desarrollo del país y del progreso del hombre. Una sociedad en la que sean enterados los derechos sociales con plena libertad y responsabilidad y en la que todos se humulen en el nombre del servicio del país, realizando así su vocación humana y cristiana en una acción que debe proyectarse en servicio de los más pobres y necesitados en los campos y en las ciudades. Una sociedad que camine en un ambiente de paz, de concordia, en la que la violencia y el terrorismo no extiendan su trágico y macabro imperio y las injusticias y desigualdades no lleven a la desesperación a importantes sectores de la población y les induzcan a comportamientos que descargan el tejido social. Un país en el que la juventud y la niñez puedan formarse en una atmósfera limpia en la que el alma noble de Colombia, iluminada por el Evangelio, pueda brillar en todo su esplendor. Hacia todo esto, que podemos llamar civilización del amor, han de ponerse más y más vuestras miradas y propósitos. venciendo los obstáculos para realizar esta nueva civilización sobre nuestros hogares y sobre esta querida nación, las bendiciones y las gracias de aquel que se hizo nuestro hermano para que vivamos como hijos de un mismo hermano. Muchas gracias. 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 Gracias.